Desde la llegada de Jurassic Park en 1993, la concepción que se tenía de los dinosaurios dio un gran cambio y la dinomanía que se originó alrededor de esta saga supuso una gran renovación con respecto a lo que habíamos visto años atrás. Seguramente como fan de Jurassic Park eres, tengas una película favorita de entre todas las estrenadas hasta la fecha y en este vídeo voy a compartir contigo el por qué pienso de que El Mundo Perdido, el Oswald, es la mejor entrega de la saga. Todo esto claro está según mi opinión y valoración personal, así que sin más explicación, comenzamos con el vídeo. Han pasado cuatro años desde el incidente en Isla Nublar y John Hammond, director y creador de la empresa InGen, es despedido de su propia compañía directamente por su sobrino, Peter Ludo, quien llega al mando de la empresa. Con InGen prácticamente en bancarrota, Ludo pone en marcha su nuevo plan para revelar la empresa, el cual consiste en organizar una expedición a la Isla Sorna, la conocida Zona B, para capturar a los dinosaurios vivos y exhibirlos en un futuro parque de Jurassic Park en San Diego. Hammond pide ayuda a Ian Malcolm para ir a una expedición con el fin de convencer a la opinión pública de que los dinosaurios deben permanecer alejados de los seres humanos. Malcolm se niega, pero al enterarse de que Sarah Harding está allí, decide partir de inmediato. Durante el transcurso de la película, veremos cómo ambos bandos tendrán que trabajar en equipo para intentar salir con vida de la isla y sortear los innumerables peligros que acechan. Si en la primera película ya vimos una gran cantidad de dinosaurios, en esta secuela se incorporan a las ya parecidas multitud de nuevas especies, las cuales en su mayoría hacen unas apariciones espectaculares y es que, personalmente, considero que la acción de los dinosaurios en esta entrega es muy superior a todo lo visto, como por ejemplo la secuencia de los teosauros, el primer ataque del vívoro a un humano, en este caso a Sarah, otro ejemplo, la aparición del Pachecephalophosaurus cuando Ingen intenta capturarlo, al igual que el Parasaurolobus, el momento en que un motorista pasa entre las cuatro piernas de un imponente Mamentisaurus, el Trisenatops embistiendo la tienda de campaña de Ludo o cuando Nick lo libera de la jaula. Otra aparición espectacular y favorita para muchos de vosotros, la del Convoxon Natus, cuando rodean a la niña al comienzo del film o cuando persiguen a un mercenario de Ingen hasta llegar a devorarlo en manada. Ese momento es sin duda una de las escenas más brutales de toda la saga. Y para mejorar lo que ya vimos en la primera entrega, los presentan no solo a un nuevo Terres Max, sino a una familia al completo, ofreciéndonos grandes escenas como la del barranco al comienzo, la persecución por la isla o la llegada del macho a la ciudad y su correspondiente cabos. Otra especie que vuelve a ser protagonista, el Velociraptor, se nos presenta de manera intensa pero fugaz por la hierba alta, o cuando persiguen a nuestros protagonistas por el centro abandonado. En resumen, no solo disfrutamos mucho más con las apariciones de los dinosaurios, sino que estas nos ofrecen momentos muy acordes con la atmósfera de la trama, la cual considero que está bastante bien integrada y ya prácticamente desde el inicio ese ambiente selvático te absorbe de lleno y realza las diferentes situaciones que van surgiendo durante la historia. El antagonista principal en esta película es Ingen, y en concreto Peter Ludo, llevando a cabo toda la exposición pública de los dinosaurios, primando su beneficio económico. Sin embargo, justo a mitad de la trama, tanto Ian como Ludo ni los mercenarios contratados por Ingen deberán trabajar en equipo si necesitan salir de la isla, ya que al liberar Link a todos los dinosaurios de golpe, estos crean el caos en el campamento y destruyen prácticamente todo. Pasado este momento y de manera secreta, Eric Icar, quien llega a un acuerdo con Ludo para capturar a un T-Rex, consigue atrapar un ejemplar, el cual posteriormente pagaría libremente por la ciudad. Ludo retiene a la cría del T-Rex y esta finalmente es liberada por Sarah e Ian ya por el final de la película. Aquí tenemos otro gran momento de la saga, cuando Ludo se ve rodeado por el T-Rex adulto y la cría se abalanza sobre él para devorarlo. Sin duda las muertes en esta película son de los menos family friendly de toda la saga, salvo en algunas excepciones en las demás. Hemos visto tres puntos de los que considero más importantes en esta película. Es cierto que tiene ciertos momentos de poco sentido y falta de información, como por ejemplo, por qué se estrella el barco en el puerto o también por qué se arrepentió un cambio de personalidad de Ian Malcolm con respecto a la primera entrega, entre otros errores de continuidad y gano. Como última relación me gustaría apuntar sobre el por qué elegí esta película como la mejor de la saga, eso sí a título personal. Si eres fan seguramente quedaste impresionado con la primera entrega cuando la viste por primera vez o cuando fuiste a verla al cine en su día, pero ¿qué pasó después de eso? Podría haberse quedado en una buena película más, así que ¿cuál fue la razón por la que te convertiste en fan de la saga jurásica? Muchos de vosotros tendréis vuestra propia respuesta. Con Jurassic Park empezó todo el género fan hacia los dinosaurios y actualmente esta película goza de muy buena reputación, eso es innegable. Este es el origen de todo, a todos nos encanta la primera, en eso estaremos todos, ¿de acuerdo? ¿Pero qué te hizo seguir viendo la saga? The Lost World consagró la visión que ya tenía creada con los dinosaurios en Jurassic Park y me motivó a seguir indagando más aspectos de la saga. Fue la película que me terminó de convencer y me encaminó a un hobby que a día de hoy espero llegase a mi trabajo algún día. The Lost World supo estar a la altura de una continuación a los acontecimientos de Jurassic Park y la puesta en escena sin duda no defraudó en ningún momento. En fin, chicas y chicos, hasta aquí el vídeo en esta ocasión. Comenta qué tal te pareció esta película o cuál de la saga es tu favorita. Suscríbete para ver más contenido de Jurassic Park, Paleoarte y Dinosaurios. Yo soy José Lu, esto es Josélex98. Comenta, comparte, disfruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!